Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Avanza la programación de la celebración del decimocuarto aniversario del Departamento de la Policía del Magdalena Medio. En horas de la mañana, uniformados de la Policía y autoridades locales asistieron a una eucaristía en la Catedral La Inmaculada que fue precedida por Monseñor Camilo Castrellón. Desde la fundación del Departamento de la Policía del Magdalena Medio, es ese acercamiento con la comunidad y el trabajo continuo que desde hace 14 años, fundado el departamento, hemos venido desarrollando con todas las comunidades. Sí, desde luego, igualmente estamos en esta actividad recordando que ocho valerosos hombres han perdido su vida en el cumplimiento de su deber. Igualmente el acompañamiento para sus familias, recordando hoy, lamentando puede ser la muerte de estos compañeros, pero igualmente ese es un aporte valioso para la patria. Luego de la eucaristía, la Policía Nacional rindió homenaje con una ofrenda floral a uniformados caídos en el ejercicio de sus funciones. La Administración Municipal, por su parte, destacó el trabajo que realiza la Policía en la ciudad. Darle gracias a Dios, primeramente porque en materia de seguridad el municipio ha tenido una mejoría y esto gracias a todo el acompañamiento, todo el compromiso que ha tenido esta importante institución en el Magdalena Medio, especialmente en Barranca Bermeja. Hoy celebramos estos 14 años en donde le agradecemos a todos estos hombres y mujeres por ese trabajo arduo que día a día nos brindan a la ciudad para garantizar el orden público, la seguridad y la convivencia. A esta hora se lleva a cabo en el Club Infantas una ceremonia de reconocimiento de autoridades político-administrativas e instituciones al Departamento de Policía Magdalena Medio.